Dice Alberto López, noticiero Hechos. Vamos con más información en una nueva jornada de cirugías cardiovasculares pediátricas. Más de 10 niños con enfermedades cardíacas serán intervenidos quirúrgicamente en el hospital Benjamín Blum. El periodista Enrique López con el informe. Eso es lo que yo más he añorado. Primero, déjeme. Jugar con él. Y si fuese necesario venir, mil pesos, mil pesos venimos. Han sido 14 años muy difíciles para la familia Mejía. A los pocos días de haber nacido su hijo fue diagnosticado con tetralogía de falot, un orificio en la pared inferior del corazón y una obstrucción en la salida derecha. Afección que le impedía tener una vida normal por la imposibilidad de realizar actividad física. Con el paso del tiempo, su órgano vital está desgastado, pese a que ya ha sido sometido a dos operaciones. Esta oportunidad que se ha dado es grande porque él sí lo estaba necesitando en este momento. Ya llegó a sus 14 años y él ya no podía más. Sí, nosotros estamos muy agradecidos con Dios, con Latido de Esperanza, con el doctor Belado, con toda la gente que ha hecho posible, ha hecho posible toda esta jornada y Dios los recompensará. Pero hoy el destino le sonríe una vez más. Su hijo Carlos Mejía es uno de los beneficiados con la jornada de cirugías cardiovasculares organizada por Latido de Esperanza y el Hospital Benjamín Bloom. Pero ese es el objetivo de esta jornada, ¿verdad? De tratar de reducir estos tiempos de espera con estos pacientes que tienen una enfermedad cardíaca compleja. Tenemos un equipo proveniente de Estados Unidos, un equipo multidisciplinario que ha estado trabajando de la mano junto al equipo médico salvadoreño para proveerle una segunda oportunidad de vida a los niños salvadoreños. Las enfermedades cardíacas son los principales defectos de nacimiento que afectan a niños a nivel mundial. Anualmente en el país son más de mil menores que nacen con problemas en el corazón y al menos 600 de ellos requieren un procedimiento para corregir el problema. Por tal motivo es vital el aporte del Club Rotario Internacional, quien dona el 80% de los fondos. En esta jornada se invertirán más de 50 mil dólares. Se está tratando de ayudar realmente a los niños de El Salvador que con una operación o digamos el implante de un aparato pueden salvar su vida y llevar una vida digna. Esta es la decimoséptima jornada de operaciones a corazón abierto. Latido de Esperanza dona los insumos médicos, equipo y material quirúrgico. En el 2017 se construyó la unidad de cuidados intensivos exclusiva para la recuperación de los niños que salen de las operaciones cardiovasculares. Ya son 37 jornadas de cirugía a corazón abierto organizado por Latidos de Esperanza. Desde el año 2010 se han beneficiado a más de 1.800 menores. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.